Está nominado a los Oscar de la música, a los Hollywood Music in Media. Rafael tiene 36 años y es de Villa Robledo, vive en Chinchilla, trabaja como profesor de primaria. Pero su verdadera pasión es la música. Desde su propia casa compone, ayudado por las nuevas tecnologías. Con su ordenador y un teclado ha creado una obra sinfónica basada en estilos célticos, étnicos. Ha sido capaz de lograr una orquesta con más de 60 componentes. Wild Iberia es su serie documental por la que está nominado. Estoy nominado en la categoría de documental, de banda sonora de documental. Son cinco nominados, de momento se van conociendo a lo largo del año. La gala es en noviembre y de momento yo soy el primero. Es músico albaceteño y su trabajo acaba de ser nominado a los premios Music in Media, que son conocidos como los Oscars de la música. Trabaja en su estudio de Chinchilla y ahora se va a codear con los compositores más prestigiosos del mundo. Vean, pero sobre todo escuchen. Esta música se merece un premio. Rafael Corpa la ha creado en este pequeño estudio de Chinchilla para la serie de cuatro documentales Wild Iberia del canal Discovery Channel. Es uno de los nominados a los premios Hollywood Music in Media, los Oscars de la música. Estoy nominado en la categoría de documental, de banda sonora de documental. Lo extraordinario del trabajo de Corpa es que no se dedica profesionalmente a la música. Soy maestro de primaria y luego en todo mi tiempo libre aprovecho para esto. Por eso solo el hecho de estar nominado es ya un premio. Y yo tengo fe en mi música, o sea que sea lo que tenga que ser. Con la tecnología más moderna, Rafael Corpa compone su música por capas. Un colchón de cuerdas. Y simplemente también haciendo los bajos, unos violonchelos en pichicato, es decir, sin tocar el arco, sino con los dedos. Capa a capa, el talento de este músico nacido en Villarrobledo es indiscutible. Y puede que el 11 de noviembre en el Teatro Fonda de Los Ángeles sea el nuevo Hollywood Music in Media. ¡Gracias!